En el tiempo de sequía yo quedé Me inundó la necesidad Y tuve que aprender a dar De lo que menos tenía Miro hacia arriba y puedo ver Lo que tanto anhelé Lo que tanto busqué Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río El agua de la vida Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río El agua de la vida Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río El agua de la vida Fluye hoy tu río Miro hacia arriba y puedo ver 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 Lo que tanto anhelé Lo que tanto busqué Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río El agua de la vida Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río Fluye hoy tu río El agua de la vida Fluye hoy tu río 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 Sé que puedo navegar En tu río de placer Puedo yo permanecer Solo en tu inmensidad Puedo siempre navegar No siempre haces En tu río de placer Puedo yo amanecer Solo en tu inmensidad Puedo siempre navegar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.